Música Muy buenas a todos y bienvenidos a este último episodio de Little Nightmares, episodio número 4 Y bueno, vamos allá, hasta el final Visteis que en el último ya nos encontramos con ese señor que sale del televisor Que es nuestro gran enemigo en este juego y que yo creo que intuimos que lo que hace es como quien recluta A todos los niños que acaban llegando al barco de la primera entrega de Little Nightmares Donde Six, como vemos, al final es capturada por este hombre Y vamos a ver si podemos escapar de sus garras con nuestro personaje O al final también sucumbimos a sus garras y poderes Así que nada, vamos allá, vamos a ver si terminamos el juego Y vamos a darle, nos acercamos a Halloween amigos Bien, nos habíamos quedado justo aquí con esta peña y con lo que veo Fijaos que hay como un televisor Entiendo que tendremos que activarlo o algo antes de que vengan Porque, bueno, aquí hay uno que los distraerá, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a tirarnos Ah, bueno, no va a hacer nada realmente Esto da pinta como que tendríamos que romperlo Ah, me tendré que meter, claro Tendré que meter por aquí Pero para ello Tendré que hacer como un envolvente, ¿no? Ah, no, distraerlos A ver Vale, la miran ahí Bien Vale, la hemos hecho bien Ah, vale, pues Uy, wow Oh, oh Mierda La hemos cagao Buah Mierda, tío La he cagao, ¿no? Buah Vámonos Uy, madre mía Qué intenso se había puesto, ¿no? Bueno, pero a la primera lo hemos pasado Bien, bien Vale Lo hemos hecho bien, ¿eh? Y hay un Un sofá Vale No sé si me quedará mucho para llegar al amigo Me ha taquido detrás de la tele Oh, no Es ella Es Six La pudo rescatar No, tío Mierda Vale Solo podemos Ir a por él Hostia, tengo que correr Buah, la he cagao Ya puedo correr Va Es como que me está persiguiendo, tío Me he escapado de él Sí, parece que sí Hostia, tío No la he podido salvar otra vez Qué putada Ay, wow Míralo Buah Cuidado Que no me vea Buah Qué mal rollo Esperemos Esperamos, ¿eh? No me ve aquí, ¿no? Madre mía Da muy mal rollo este Con la musiquita y todo Joder Vale Ya lo tenemos Otra vez No he pensado en ello No sé si me dará tiempo ya Míralo Está muy cerca Estoy intentando ir Pero Nah, ya está Madre de Dios Hostia, ahora en un tren A ver Vendrá Es que la música sigue Pues ya puedo correr Yo voy, ¿eh? ¡Ah! Por Dios Qué mal rollo, tío Y venga Seguimos la cursa Vale Me ha pillado Me ha pillado Porque Creo que tenía que desengancharme Me tenía que desenganchar Vale Yo que he intentado Hacer péndulo Y algo me dice Que no tenía que hacerlo Vale Ahora sí Era más sencillo Nos hemos dejado Nos hemos alejado Buah ¿Me ha matado? Ah, no No, no, no Vale, vale Hostia, que me he muerto Vale, vale Bueno, hemos llegado ¿No? Sí Está hecho polvo No se levanta Vale, va Hostia, está herido Me tengo que alimentar ¿No? De estas Tengo que seguirla Yo creo que Tengo que ir por aquí ¿No? Siguiendo la pista De De Six Tiene imágenes muy bonitas Este juego Es un poco como el final De Little Nightmares Cuando ya Six Abandona Lo que es el barco Que sube hacia arriba Va pasando las escaleras Era muy parecido ¿No? Ahora que pasa Que vamos muy despacio Porque Bueno, parece que Estamos Bastante Heridos Bastante jodidos No puedo ir Más deprisa No se oigo Como Se oyen como Pisadas Tío Que bonito Tío Que maravilla Sí Pero claro Fijaros Otra vez No me quedan fuerzas Yo creo Hostia Hemos dejado el gorro Vale Lo puedo Lo puedo parar Supongo que tendremos Que hacerlo varias veces Sintonizarlo Vaya Como la otra vez Vale Va un poco Como va En las manos Tengo que seguir El orden De sus manos Vale Buah Otra vez Estamos Como un poco Hundidos Ah vale Es normal Que nos veamos Hundiendo Cuidado Toma ya Lo hemos ganado Ah Ah con las dos manos A ver Que tengo que hacer Que fuerte Tío Está espectacular Espectacular Bueno Se abrió una puerta Misteriosa Pues vamos hacia allá No puedo poner Ah mira No me puedo poner Sombrero ahora Es decir Como lo del sombrerito Se acabó Ahora vamos Esto va en serio Ahí va Palidez Mórbida Se acabó La vida De la gran ciudad Vale Pues Hombre La puerta La puerta Que aparecía Todo el rato Cada vez Que la televisión Se nos Se nos Quería Abducir Esta es la famosa Puerta Mira Se abre sola Ay Dios Buah Todo indica Supongo Que Tengo que ir Todo flota Ahí Entiendo que Hemos de ir Por la puerta Esta No Pues no Pues no Primero Aquí Es como Un laberinto Esto Ah Es decir La música No Ah Espérate Es aquí Es aquí La música Bien Lo he hecho bien Es ahí La música Creo Vale Perfecto Perfecto Bueno Imagino que Vamos bien Qué bueno Es esta No No Ah Pues no A ver Usemos la lógica Es decir Hay que seguir La música Vale Hemos vuelto A empezar Ahora es por esta Vale Ahora por esta Vale Ahora sí Al final Es solo Seguir la música En el orden Y aquí Hay muchas Cuidado Que aquí Hay una También Vale La primera El problema Es que la otra Cómo llego Primero tendría que tirar Esta Teníamos que haber tirado Esto primero Vale Vale No pasa nada Lo primero Es tirarla Ahora podremos Hacerlo bien Vale Bien Vale Ahora suena Esta No Si Esta Es que no sé Si es esta O esta A ver No Era esa Vale Parece que es la última Ya No parece que haya Más escaleras Para subir Aquí hay algo No Tenemos que abrirla Buah Buah Qué mal rollo ¿No? ¡Ahí va! Que era Como que ella Me atraía Hasta aquí ¡Hala! ¿Y ahora qué? No me lo quiere dar ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que darle algo más ¡Ah! ¿Me hará daño? A ver A ver Hostia Se va a liar Cuando lo rompa Yo creo que se va a liar mucho Pero yo creo que teníamos que hacerlo ¿No? Que es como que esta música Es la que atrae también A A todo el mundo ¿O qué? Vale Va por mí Ya ¿No? Otra vez Buah Buah ¡Ah! No No Esto me jode Tío Esto sí que jode Cuando estás en Esas Las cosas de este juego Que ¡Ah! Que rabia da Tío Venga va Vamos a intentarlo otra vez Ahora ya para aquí Cuando vea La segunda vez A ver si puedo saltar bien ¡Oh! Aquí Me va a acabar viendo La va a abrir Bien Tenemos que esperar ¿Eh? Hostia puta Un hacha Ya podemos correr Vale Yo creo que esto Me sabe mal Amiga Pero Creo que tenemos que ir contra ella A ver Vamos a mirar aquí Hostia Hostia Hoy bola Hostia Se nos ha encabronado Vale Entonces A ver Vale 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 Amiga Podemos hacer que venga O algo Podemos parar un poco A ver Como lo hago Supongo que tengo que Hay otra puerta Ahí ¿Eh? 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 ¿Se la puedo abrir? A ver Voy a probar ¿Eh? No Estoy muerto Buah No sé cómo Había una puerta Ahí digo yo A lo mejor Supongo que tengo que Hacerle algo Con el hacha ¿Eh? Pero no sé cómo No sé A ver Eh Ah bueno Espérate También la puedo llamar ¿No? Como antes Si la llamo Vendrá Lo que pasa es que Tengo que romperla Está protegiendo La caja Si la dejo por aquí La caja La llamo a la otra Y despido La dejo aquí ¿Eh? Ahí Creo que he tardado mucho Uff ¿Ha contado? Era eso Tío Qué bueno Muy bien Muy bien hecho Muy bien pensado Muy muy guapo Vale ¿Ahora qué? Hostia No hay nadie Ya aquí Oh Otra vez el hacha Siempre el hacha Tío Oh Era esto Otra vez Tenemos que hacer Un poco lo mismo Hostia Va a venir Vuala Me ha pillado De lleno Vale A lo mejor Si aquí Voy aquí Hostia No puedo acercarme Tío Esto va a ser Muy jodido ¿No? A ver Podemos No Mi idea es Intentarla dejar Lo máximo posible ¿Vale? Va No 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 Acercarla De alguna manera Me cuesta dejarla Tío Luego No me deja acercarme ahí El hacha, el hacha es la clave Dejarla en algún lado O a lo mejor al revés La dejo más por aquí A ver Hola, su madre Iba por ahí Vale, vale Creo que lo tengo A ver Ay Dios Toma ya Era eso Era seguir el orden concreto Bien Venga, otra más Supongo que tendrá varias fases esto Está guapo Me gusta Hay que pensar un poquito Tiene su rollito A ver Voy a mirar por aquí A ver si encuentro algo Vaya Es que además Más como no tengo Nada para verme Mira aquí Ya está Vale Supongo que habrá otra fase Esto es la de antes ¿Qué es? Hostia ¿Y qué hace el hacha ahí ahora? A ver Buah, es que te da Desde ahí Es difícil esto Vale, vale, vale Tiene que ser Tiene que ser A ver A ver Sigue un patrón Todo el rato Primero lo llamaré ahí No Era aquí No Espera Buah Venga va Por aquí ¿Ya me ha visto? Ala Espero que ya sea el tercero y último ¿No? Me hagan encer otro Ya me han hecho tres Ya está ¿No? Mira la maquinita En el último momento Lo siento amiga Está hecha polvo Lo siento 6 Uy Se acabó Ah bueno Pero la hemos liberado ¿No? Bien Lo que hemos hecho Es liberarla Estamos dentro De algo No sé qué es Hostia Ahora tocará correr Otra vez ¿No? Supongo Vale Ya podemos correr Otra vez Persecución Buah ¿Qué es todo esto? Vale Ya estoy Ah ya está Ya está Es igual Ya me han pillado Espera 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 Que a lo mejor Me salvo A lo mejor Me salvo Hay que seguirla Ella Hostia Que cabrones He de seguirla ¿No? Un poco El mismo recorrido Que haga Aquí me he liado Yo ¿Y aquí qué? Voy por aquí No llego No llego ya ¿No? No llego No llego Es que tardo mucho Yo para hacerlo todo Tío Si corres amigo Se ha guardado Tenemos que hacer un salto de fe Sí Tiene pinta Ay Bien 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 Me parece que Adiós Se ha traicionado Nos ha traicionado Nos ha traicionado Cada uno sigue su camino Vaya Pues se acabó Ahora sí Aquí tenemos la primera víctima De De Sigs Estamos en una Masijo No sé dónde Me va a llevar esto Súper desagradable Va Los ojos Hostia ¿Puedo hacer algo? Creo que voy acordándome Ahora Aquí pasan los tiempos ¿No? Se va haciendo mayor Hostia Ahora me acuerdo Muy buen final Es verdad Es que el niño Se va creciendo Con esa frustración ¿No? De que su amiga Lo ha traicionado Va haciendo Va envejeciendo Va haciéndose mayor Y mirad En que nos convertimos En el hombre Del sombrero Somos nosotros Lo que tengo la duda Es de si Somos Uno nuevo Porque derrotamos Al anterior O es que Era una Nos perseguía Para intentar Todo el rato Que nos pasara Otra vez Lo mismo Que nos pasó Cuando éramos pequeños Que al final Lo que quería Era que no Nos acabara Traicionando Sigs No lo sé Es donde tengo la duda No sé si es como El nuevo U otro Pero bueno También me gusta Que cada uno Pueda interpretar Como quiera Un poco Los juegos Amigo Eso es lo que No queríamos Descubrir Amigo Y eso es lo que Tampoco quería Sigs Que descubriéramos Que realmente Detrás de esa puerta Que nunca llegamos A poder abrir Se esconde La verdad Es que nosotros Somos el hombre Del sombrero Estamos huyendo De nosotros mismos ¿No? Genial juego La verdad Es que Sí que creo Que a nivel De historia Me parece Que este Del 2 Está más chulo Porque también Te conecta Con un personaje Ya que Te lo has hecho Tuyo En el 1 Así que Genial Me han dado El logro De no haber conseguido Todos los hombros Tiene su propio logro Vale Pues finalizado Little Nightmares 2 También Juego que Como os digo Ya está más desarrollado Que el primero Tiene Dura más Tiene Tiene yo creo Que Capítulos más chulos Incluso que el 1 Para mí Y la historia Como coge Como os decía Un personaje Un personaje Te has hecho tuyo Que es Sigs Que lo conoces Y puedes ver Un poco más De su historia Y este final Es muy muy revelador Que no me acordaba Y ahora A medida que Cuando he visto Que se ponía la silla Lo he recordado Me parece Un final muy chulo La manera De derrotarlo Y bueno Si bien Aún peca De esos Pequeños detalles Que a veces La coordinación Cuando has de hacer Alguna cosa No es muy correcta Para mi gusto Pero en general Tanto a nivel visual Es una joya Es una obra de arte Muy mejorada Y bueno Y ahora lo estáis escuchando Y el audio De este juego También es increíble Así que nada Tenemos El juego La historia principal hecha Así que nada Nos vemos muy pronto Os dejo Como siempre Con los créditos Que por eso Han hecho un gran trabajo Y se merecen Que se queden Y nos vemos muy pronto Adiós Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Gracias. 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 Gracias.